Agradecemos la presencia en esta jornada de la directora general de Planificación y Estudios, la doctora Carolina Leiton Pávez, al vicerector académico, el doctor Sergio Vargas Tejada, y a nuestra expositora invitada, la doctora Janet Cadiz Enríquez, a las autoridades universitarias que hoy día nos acompañan, a decanos y decanas, directivos y directivas de nuestra universidad, estudiantes, personal académico, administrativo y asistentes de distintas organizaciones públicas y privadas que hoy día nos acompañan. Esta actividad se va a dividir en tres secciones. La primera sección será el saludo y presentación de nuestros expositores y los directivos que nos acompañan en esta organización. La segunda sección consistirá en una breve presentación para finalizar con una conversación entre el vicerector y nuestra expositora, la doctora Cadiz. Y por último, habrá una sección de preguntas de los asistentes. Para la sección de preguntas, se utilizará el chat que dispone el Zoom, que ustedes pueden ubicar en el menú inferior de esta plataforma, en donde cada uno de las y los asistentes que deseen pueden formular preguntas a la relatora. Y el equipo de la Secretaría Ejecutiva va a revisar estas preguntas y van a seleccionar tres para ser leídas a la relatora, quien dará respuesta en vivo a estas preguntas. Aquí, invitarlos a hacer una reflexión de lo que significan estas actividades. La participación en charlas y webinars sobre acreditación institucional en la Universidad del Bio Bio es esencial para nuestra formación. Estos eventos van más allá de un requisito académico, representan oportunidades valiosas para aprender, crecer y conectarnos con nuestra comunidad académica y el entorno que nos rodea. Las actividades en investigación nos invitan a explorar, cuestionar y proponer soluciones innovadoras a los desafíos que nosotros nos enfrentamos como universidad. La vinculación con el medio es una pieza clave de nuestra educación. Podemos comprender cómo nuestros conocimientos y habilidades académicas se aplican en la vida real y cómo impactan a la sociedad. En resumen, al participar activamente en charlas y webinars sobre acreditación institucional, estamos fortaleciendo nuestra formación académica y profesional. Estamos cultivando una mentalidad de aprendizaje continuo y compromiso con la mejora continua. Aprovechamos estas oportunidades al máximo para forjar un futuro brillante y hacer una diferencia significativa en nuestro entorno y en el mundo. Para dar comienzo a esta actividad, la doctora Carolina Leighton Pávez, directora general de planificación y estudios y secretaria ejecutiva del proceso de acreditación institucional, dirigirá unas palabras de saludo. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas, gracias por haberse conectado a esta actividad muy relevante, como lo indicaba recién Loreto. La verdad es que estos temas surgen durante el proceso, puesto que, como ustedes saben, estamos enfrentando criterios nuevos y, por lo tanto, desafíos nuevos. Y en ese ámbito, en la medida en que vamos avanzando, nos vamos encontrando con ámbitos en los que necesitamos plantearnos preguntas, buscar respuestas y buscar la mejor manera de responder institucionalmente a esos desafíos. Como ustedes ya saben, el compromiso que existe hacia el proceso de acreditación institucional es el más amplio que pueda existir. Ahora, nosotros lo hemos planteado de que, en realidad, la acreditación institucional es una prioridad, pero nosotros transitamos hacia un aseguramiento y una mejora continua permanente, como ya lo hemos dicho, mucho más allá de la acreditación. Pero la acreditación es una certificación muy importante que va a dar cuenta, ¿cierto?, o en el que debemos dar cuenta del cumplimiento de nuestro proyecto institucional. Por lo tanto, es una oportunidad, es un desafío, nos tensiona también en distintos aspectos y además se nos mezclan con una serie de otros ámbitos también importantes en la institución. Ustedes saben, ¿cierto?, que nosotros tenemos un proyecto institucional y entre ese proyecto está el Plan de Desarrollo Universitario, que está proyectado a 10 años. Pero es importante hacer una revisión y definir qué ajustes son pertinentes de ese plan. Por lo tanto, todo el proceso que estamos llevando a cabo también en el proceso de autoevolución, particularmente ahora en el proceso de autoevaluación, también nos va a contribuir a poder realizar, para poder realizar un análisis, ¿cierto?, estratégico y poder también revisar en qué ámbitos debemos ajustar nuestro plan estratégico. Por lo tanto, el proceso de acreditación y este proceso particularmente de autoevaluación nos sirve para el proceso en sí, pero además nos permite actualizar el diagnóstico institucional y con eso, ¿cierto?, podemos asegurarnos de que nuestro plan cumpla mejor nuestro desafío a propósito de todo lo que significa, ¿cierto?, hoy día los cambios de entorno, los cambios, ¿cierto?, en que las universidades están expuestas permanentemente. Bueno, particularmente nosotros en el proceso de acreditación institucional, institucional, ustedes saben, ya hace más de un año conformamos cinco comisiones que están trabajando en el cierre de brechas de los procesos de acreditación anterior, pero también asumiendo los nuevos desafíos de los nuevos criterios. Esta comisión, ¿cierto?, ha presentado avances de sus trabajos y también, paralelo a eso, está levantando el informe de autoevaluación por cada una de las nuevas dimensiones que tenemos en acreditación. Pero además, este proceso nos permite, ¿cierto?, ir reflexionando y analizando de qué forma ir dando respuesta a estas nuevas exigencias del proceso de acreditación, donde ya no solo se requiere, ¿cierto?, contar con mecanismos, entiéndase mecanismos como políticas, procedimientos, todo lo que de alguna manera defina lo que tenemos que hacer, incluyendo planes, etcétera, pero también tenemos que dar cuenta de cómo nosotros hemos asegurado la calidad, cómo hemos llevado a cabo el proceso de calidad, y cómo hemos logrado la mejora continua, qué resultados hemos logrado en esas mejoras. Entonces, ahí claramente nos lleva a mirar un proceso mucho más sistémico, mucho más integral. Entonces, claramente que en todos los ámbitos nos plantea desafíos importantes. Por lo tanto, nosotros, es relevante, ¿cierto?, más allá de cumplir con un proceso de autoevaluación, es poder hacer los cambios institucionales, los ajustes institucionales, para poder asegurar esa calidad que vamos a reflejar en el proceso de autoevaluación, pero que también nos dejan nuevos desafíos para el futuro, porque el proceso en general, ustedes lo saben, la mejora continua, plantea siempre nuevos desafíos. Por lo tanto, las brechas que estamos cerrando hoy, ¿cierto?, también significa que a veces vamos abriendo nuevas brechas, y a propósito de los nuevos criterios, esto también va abriendo nuevas acciones que tenemos que ir desarrollando en el futuro. Por lo tanto, esto es sistémico, es permanente, es constante, digamos. Pero claramente hay brechas que son muy importantes en las que nos tenemos que ubicar, y en este periodo hemos estado en eso. Durante todo este año, institucionalmente, hemos estado enfocados en poder cerrar las principales brechas que tenemos de los procesos de acreditación anterior. Y ojo, no lo digo en el tono de que procesos anteriores, gestiones anteriores, no, porque nosotros también vamos a dejar brechas para futuras gestiones y futuros procesos. Esto, como ya decía, es completamente dinámico, sistémico. Nosotros, para comentarles, nosotros ya hemos levantado un primer borrador del informe de autoevaluación. Hemos instalado ya algunos elementos aún básicos, ¿cierto? Aún todavía no tienen la profundidad ni la información completa, pero ya nos permite avanzar y tener ya un primer diagnóstico de lo que va a ser el informe de autoevaluación durante este mes. La próxima semana ya debiéramos estar en condiciones de lanzar la encuesta de autoevaluación para todos los estamentos, ¿cierto? Y también considerando que debiéramos, bueno, hicimos un piloto muy importante durante este tiempo. Muchos de ustedes y muchas de ustedes probablemente participaron en ese piloto para construir un instrumento, ¿cierto? Que nos permite realmente analizar las variables que necesitamos. Y a partir de esa información vamos a llevar a cabo los trabajos, los grupos focales y los talleres que necesitamos para profundizar mucho más esa información. Y levantar finalmente el plan de mejoramiento institucional para el nuevo periodo. Entonces, nosotros tenemos avances significativos en esa materia en términos de cierre de brechas, en términos de avances en el proceso de autoevaluación. Y esperamos, ¿cierto? Ya en los próximos meses tener un segundo avance y también presentación a las... Nosotros tenemos un comité directivo de este proceso donde es triestamental, donde les vamos dando cuenta, ¿cierto? Del avance de todo este proceso. Bueno, solo reiterar que todo esto que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Creemos que se transmite de ese modo donde existe mucho compromiso institucional. En todos los espacios que nosotros tenemos, estos son los temas que son prioritarios. Esperamos, ¿cierto? Que toda la comunidad nos acompañe en este proceso. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo sé que suena una frase típica y que uno la suele repetir en estos momentos, pero toma mucho, mucho sentido porque es 100% real en el sentido de que no podemos avanzar en este proceso sin el compromiso de todas y todas y todos y todas. Y no solamente en términos declarativos, ¿cierto? Como ya nos ha dicho la CNA. No basta con declararlo. Lo tenemos que demostrar. Y tenemos que hacer caso... Podemos decir, ¿cierto? Muchas cosas en el papel, pero tenemos que ser capaces de demostrar que estamos llevando a cabo un proyecto institucional. Estamos asegurando la calidad y estamos logrando mejorar continuamente. Eso, por mi parte, ¿cierto? Para ponerlos al día en el proceso de avance, de acreditación, particularmente en el proceso de autoevaluación, nosotros vamos a desarrollar una serie de otras actividades más, a lo menos mensualmente. Queremos hacer estas actividades a propósito de cada una de las dimensiones y actividades también que son más globales para el resto de la comunidad. Así que, por mi parte, muchas gracias. Agradecemos las palabras y el saludo de la directora Leito. Ahora, el vicerector académico y líder del Comité por Dimensión 1, Docencia y Resultados del Proceso Formativo, el doctor Sergio Vargas Tejada, dirigirá un saludo y mostrará algunos avances del proceso de autoevaluación de su dimensión para luego presentar a la relatora a las y los presentes. Muchas gracias, Loreto. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los asistentes a este webinar. Antes que todo, felicitar a quienes son parte de la organización de esta instancia, que creo que es muy necesaria y muy relevante para nuestra universidad. Y también agradecer a la doctora Janet Cadiz, por la disposición de estar hoy día con nosotros y de presentarnos un tema tan relevante de cómo la vinculación con el medio y la investigación impactan sobre el proceso formativo. Como ya comentaba Carolina, la directora de Planificación, estamos en un proceso hoy día de autoevaluación para presentar una acreditación institucional el próximo año. Es un proceso muy relevante para cualquier institución de educación superior porque es la instancia donde uno certifica la calidad de sus procesos y de sus productos. Y en particular, en el caso nuestro, como una universidad pública y estatal, tenemos el deber y la responsabilidad ante el país, ¿cierto?, de acreditar de que tanto la formación como la investigación como la vinculación con el medio, que son las tres misiones que tiene la universidad, demuestran una calidad sobresaliente. Así que esta instancia y este trabajo de acreditación está de más decir que es absolutamente relevante para la universidad. Y en el caso particular del tema que hoy día nos convoca, que tiene que ver con vinculación e investigación, cómo impactan en el proceso formativo, esto está relacionado con lo que es la dimensión 1 dentro de este proceso de acreditación, que se refiere a la docencia y a los resultados del proceso de formación. Esta dimensión me ha tocado liderarla, estamos trabajando con un equipo bastante amplio de la dirección de docencia, de biblioteca, de posgrado también, porque a diferencia de los criterios anteriores, en estos nuevos criterios, la docencia de pregrado y la docencia de posgrado van dentro de la misma dimensión, van juntas como proceso formativo. Los criterios anteriores tenían separado el pregrado y el posgrado, estos nuevos criterios están dentro de la misma dimensión. Por lo tanto, es la base bastante amplia y también bastante compleja. Pero estamos trabajando en un equipo muy profesional, transversal a varias de las direcciones de la universidad, en demostrar, como decía también la directora, no tan solo de que existen los mecanismos o las políticas, ¿cierto?, definidas o declaradas para la certificación de calidad, sino que también estas se aplican, y lo más importante es que sobre los resultados de esta aplicación se está retroalimentando el proceso y se están tomando decisiones sobre evidencia. Eso es lo que tenemos que demostrar ahora, que también es un cambio respecto del proceso de acreditación anterior o los anteriores. No basta con declarar, sino que también hay que implementar y sobre todo retroalimentar. Esos son como los tres niveles. Y dentro de lo que es la presentación de esta dimensión, uno, quiero solamente de una forma bastante resumida hacer mención a los cuatro criterios que tiene esta dimensión y cómo hemos ido avanzando en ello. Un breve resumen. De hecho, no voy a hacer una presentación formal, sino básicamente, por razones de tiempo, una descripción de estos criterios. En esta dimensión, el primer criterio tiene que ver con el modelo educativo y el diseño curricular. Es decir, que la institución, en nuestro caso, nosotros como Universidad de Bío Bío, sí contamos con un modelo educativo y que ese modelo educativo está plasmado en los programas tanto de pregrado como de posgrado. En ese sentido, la universidad cuenta con un modelo educativo desde el año 2008, que está implementado en el pregrado, casi en el 100% de las carreras. Tenemos solo una carrera que ya está en proceso, debería estar resuelto en los últimos meses. Y este modelo también está aplicado en el posgrado y también en la formación continua, ya lo que son programas de diplomado o programas de post-título. También establece que el diseño e implementación curricular se orienta por procedimientos institucionales que guíen el desarrollo de los programas que conducen a título y grado académico. Y en ese sentido, estamos también trabajando en el diseño e implementación de la evaluación del grado de cumplimiento del perfil de egreso que se declara en los distintos programas de pre- y posgrado. Y yo diría que lo más relevante también tiene que ver con que estamos hoy día en un proceso de actualización de este modelo educativo. Este modelo educativo ya tiene 15 años, así que estamos hoy día trabajando en actualizarlo, principalmente en lo que son las competencias genéricas y la forma como se llevan al aula, ya a través de las distintas metodologías. No es un modelo nuevo, simplemente es una actualización de este modelo que está basado en competencias, competencias que pueden ser tanto disciplinares o también genéricas, que son las que marcan el sello de la universidad en cada uno de sus programas de pre y posgrado. El segundo criterio tiene que ver con los procesos y resultados de enseñanza-aprendizaje, principalmente de que el diseño e implementación de los programas de enseñanza-aprendizaje provee las condiciones para el logro del perfil de egreso, tanto en los programas conducentes a títulos como a los posgrados. Insisto en esto, pregrado y posgrado ya están dentro de la misma dirección. Ahí estamos trabajando ya en lo que es la generación de un modelo de implementación de un sistema de monitoreo del perfil de egreso en los distintos programas, también en la evaluación del desempeño de competencias disciplinarias y genéricas, en los que se definen como asignaturas integradoras, tanto en el pre y en el posgrado. Estamos trabajando también en el análisis de la vinculación entre cómo se vincula nuestro modelo educativo con el sistema único de admisión, más los ingresos especiales, porque todos los programas definen un perfil de ingreso, cuál es el perfil de ingreso de los estudiantes, también estamos trabajando en eso, que tiene que ver con de qué manera todos los procesos que ha definido la institución dan cuenta del perfil de ingreso que se declara tanto en las carreras como en los programas de posgrado. El tercer criterio que está dentro de esta dimensión tiene que ver con el cuerpo académico, con la dotación académica que tiene la universidad en sus distintas modalidades de contratación para el desarrollo de este proceso de enseñanza-aprendizaje en la oferta educativa que declara la institución. Y ahí hay varios mecanismos políticos que ya vienen implementándose en las universidades hace varios años. Por ejemplo, que en el proceso de contratación de nuevo académico, esto ya lleva bastante tiempo, hay un proceso de inducción al modelo educativo. También hay una oferta de cursos de pedagogía universitaria que se establece en el momento de la contratación como parte del compromiso de productividad y desempeño que los académicos firman o aceptan al momento de la contratación. También están los compromisos académicos anuales que deben establecer todos los académicos que somos parte de esta universidad y esos compromisos académicos están asociados a docencia de pregrado, posgrado si corresponde, pero también a investigación, también a vinculación con el medio, etcétera. Y quizás destacar también este año que ya se ha implementado el sistema de evaluación del desempeño académico, ya que también involucra no solo la docencia, no solo esta dimensión, sino que todas las dimensiones a las que hace referencia los distintos criterios de acreditación institucional. Y como último criterio, como el cuarto criterio que tiene esta dimensión, tiene que ver con cómo la investigación o la innovación docente van mejorando el proceso formativo, o cómo vamos retroalimentando nuestras prácticas en términos de formación de pregrado, producto de la investigación que hacemos en materia docente. Eso es un punto muy relevante, porque muchas veces se ve como que la formación o la docencia y la investigación son ámbitos distintos. Pero acá simplemente tenemos que dar cuenta de cómo lo que se investiga en docencia, en innovación docente, lo llevamos a la aula. Y ahí quiero destacar un par de programas para no extenderme mucho. El primero tiene que ver con el programa de investigación y docencia-aprendizaje, que ya tiene varios años en la universidad, que es un programa que financia a través de concursos proyectos de investigación en docencia y aprendizaje a nivel de educación superior. Y sobre todo, más allá del concurso mismo, es que hay un programa de acompañamiento. Ese programa de acompañamiento para justamente poder lograr ciertos resultados que sean publicables, pero ese programa de acompañamiento hoy día lo estamos ampliando para también que esos resultados puedan ser llevados a la aula y puedan ir retroalimentando el proceso formativo. Y lo segundo que recientemente está en periodo en procesos de aprobación, pasó ya por el Consejo Académico esta semana, que es el Diplomado en Investigación en Docencia Universitaria, que en realidad es un programa para la innovación en docencia universitaria, que va a ser dictado por la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo, dependiente de la dirección de docencia, justamente para fortalecer las capacidades de innovación docente en nuestros académicos en la Universidad de Bio Bio, y por sobre todo quiero insistir en este punto porque este es el criterio, es que esos resultados puedan ser llevados al aula y puedan retroalimentar el proceso formativo y por supuesto estén en beneficio de cumplir el perfil de egreso que estamos declarando en nuestros programas de pre y de y de posgrado. También es parte de este proceso el desarrollo de mecanismos de evaluación del impacto que tiene esta investigación en docencia sobre la institución. Eso básicamente es lo que puedo resumir de qué se trata esta dimensión uno, cuatro criterios, primero, el modelo educativo, segundo, el que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, tercero, con la dotación académica adecuada para llevar, para implementar este proceso de enseñanza y aprendizaje y lo último es la investigación en docencia, cómo esos resultados tributan el cumplimiento de los perfiles y la retroalimentación del proceso formativo. Eso básicamente son los criterios de esta dimensión uno que, como comentaba inicialmente, hoy día es bastante amplia porque engloba todos los niveles, ya, pregrado, posgrado y también la formación continua. Es un trabajo amplio que requiere de todos, absolutamente, yo comentaba que hay un equipo bastante amplio trabajando en este ámbito, así que también aprovecho de motivarlos a participar de las distintas encuestas, de las distintas instancias, académicos, funcionarios, estudiantes, etcétera, como universidad, como un todo, comprometidos con la calidad, ¿cierto?, y con este proceso en particular. eso como un breve resumen de lo que hemos ido avanzando en esta primera dimensión. Por tanto, dentro de estos procesos formativos, como ya lo comenté, la investigación en docencia, por ejemplo, o la investigación disciplinar también, y la vinculación con el medio, deben tener un impacto sobre el cumplimiento de los perfiles de egreso en los distintos niveles formativos. y por eso tenemos justamente esta presentación de la doctora Janet Cadiz, a la que nuevamente agradezco por la disponibilidad de estar acá. Bien, la doctora Janet Cadiz, ya para hacer la presentación formal, ¿cierto?, ella es doctora en educación de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, destacada por su amplia experiencia en docencia y gestión a nivel de educación superior, direcciones de tesis de pre y postgrado, así como también en docencia universitaria para académicos que son de otras áreas disciplinares. Cabe resaltar dentro de su particular que durante los primeros años de ejecución formó parte del directorio de la evaluación de asignación para la excelencia pedagógica, AEP, liderada por un equipo del Ministerio de Educación, del Minedu. Del mismo modo se destaca por liderar cargos de gestión en la dirección de programas de postgrado, también gestión en cargos de aseguramiento de la calidad en educación superior, así que el proceso de acreditación institucional es alguien que conoce mucho, de hecho, complementando esto último con la activa participación en procesos de acreditación institucional. Junto con lo anterior y dado los procesos de gestión de calidad, ha desarrollado acciones conjuntas con otras unidades institucionales, tales como vinculación con el medio, admisión, matrícula, registro académico, difusión y otras. También con entidades externas como Ministerio de Educación y Universidades, finalmente ha desarrollado asesorías y proyectos en la línea de docencia universitaria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La vasta experiencia en educación superior de la doctora Cádiz ha contribuido tanto a la formación universitaria y también de académicos y académicas, así como también a la generación y desarrollo de procedimientos normativas, protocolos y sobre todo acciones que impactan sobre los procesos de formación. Así que dejamos con ustedes a la doctora Cádiz que nos va a presentar el tema cómo la vinculación con el medio y la investigación contribuyen a la formación de las y los estudiantes. Bienvenida doctora Cádiz. Muy buenas, muy buenos días a todas y a todos, a nuestras autoridades de la Universidad de Oído, les agradezco la invitación al equipo que ha preparado tan acuciosamente esta actividad y por cierto a cada uno de los participantes que van a escuchar esta participación así como también a unidades relevantes dentro de un proceso de acreditación el que dirige la doctora Carolina, el que dirige el doctor Pedro Campos, aquellos que están liderados por la doctora Marisa Palma y en fin hay bastantes equipos como decía el vicerector participando en estas acciones conjuntas para poder desarrollar un proceso de acreditación lo más adecuado posible. Sinceramente un honor participar sin duda uno espera aportar con un poco a todo lo que están haciendo y por eso esta pregunta que se hace aquí que es tan relevante así como otras que nos debemos hacer releva el tema de la vinculación con el medio y la investigación o sea cómo la vinculación con el medio y la investigación contribuyen a la formación de las y los estudiantes de la universidad del medio y pensando un poco en cómo se responde la pregunta estratégicamente uno podría pensar qué preguntas responden la pregunta para poder abordar el tema de manera un poco más integral y sin ánimo de hacer una larga historia podríamos partir preguntándonos para responder a la pregunta de base desde cuándo las universidades se impulan con el medio porque uno dice a lo mejor es un tema nuevo y es algo que está de moja para los que ya llevamos un poco más de tiempo en la universidad también nos deberíamos o podríamos preguntarnos es la intención de vinculación con el medio la que aporta a la formación de las y los estudiantes y también ¿por qué? bueno porque es necesario que la formación de los futuros profesionales de la universidad de hoy se contemple en la vinculación con el medio de investigación ojo no solo y exclusivamente porque hay que responder un proceso de acreditación yo trataría que la presentación o el mensaje fuese más allá de este noble propósito que sabemos que es importante pero que tiene que ver un poco con nuestro diario acontecer en los procesos formativos también deberíamos preguntarnos cuándo incorporar la formación la vinculación con el medio de investigación ahí vamos a ver algunas tendencias de cuándo esto se incorporaba en su momento y por otro lado dónde es posible evidenciar la vinculación con el medio de investigación en la formación de las y los estudiantes entonces estas preguntas de alguna manera con un carácter metacognitivo que van más allá de la pregunta central quieren complementarlo ¿cierto? se desea complementar para que nos puedan ayudar a responder esta gran pregunta que convoca a esta charla bueno ¿desde cuándo? ¿desde cuándo las universidades se vinculan con el medio? miren me parecen respuestas obvias desde siempre la universidad en sus inicios cuando era vista como una corporación donde estaba el maestro y el discípulo intentaban formar personas cultas y eruditas ¿para quién? para la sociedad ya tenemos ahí un referente al servicio de quién o de quiénes estaba este proceso de vinculación también para ya más caminando hacia Platón para formar intelectuales en la filosofía en el cultivo del pensamiento en las matemáticas ¿no es cierto? porque estaban los negocios los mercados lo que se estaba iniciando en ese periodo y la astronomía para ver qué nos dice el cielo ¿no es cierto? y todas esas referencias hablan y apelan de una necesidad de responder al entorno y al medio ya hacia la edad media la idea básica era que esta vinculación pudiese responder a las gobernanzas a los estilos de gobierno también a la iglesia en ese minuto y contribuir al desarrollo de la ciudad y yo encuentro ese dato bastante relevante y que no es menor que las universidades desde esa época siempre han intentado hacer un aporte a la sociedad ya hacia el siglo XX básicamente aquí hay un espacio coyuntural que por un lado querían responder a las transformaciones sociales pero por otro lado había un versus como una universidad prestadora de servicios y ya hacia el siglo XXI la verdad es que básicamente desarrollar estas habilidades nuevas habilidades y competencias claves para el mundo laboral y hoy por hoy la vinculación con el medio de investigación para contribuir al desarrollo territorial y la equidad hoy día muchas leyes muchas normativas nos están invitando a tener un aporte significativo en el desarrollo de nuestras regiones y en el caso de la universidad de Odigo en el desarrollo bi-racional tanto en la región de Yungle como en la de Concepción por lo tanto la universidad es una organización social que cumple un rol social aunque no existiera el concepto de vinculación con el medio la universidad dentro de sus misiones debe cumplir este rol social ahora insisto para los que ya llevamos un tiempo en este proceso y a veces se utiliza de manera intercambiable también es sano preguntarnos ¿es tensión o vinculación con el medio aquello que aporta la formación de las y los estudiantes? Fíjense que es un detalle tal vez de terminología todavía no se resuelve se utilizan ambos pero la fortaleza hoy día está en utilizar el concepto de vinculación con el medio y vamos a explicar por qué si lo vemos desde la extensión digamos en sus inicios las universidades tenían un modelo altruista donde fíjense que eran nuestros estudiantes nuestros distinguidos estudiantes universitarios que intentaban contribuir a la sociedad focalizándose en prestar servicios a los más desposeídos ya hacia los años 50 la verdad que la idea era que aquellos que no podían acceder a la universidad pudieran tener algo de ello en términos de la ciencia de la cultura de la tecnología por lo tanto la universidad iba hacia esos sectores para poder divulgar aquello que estaba haciendo en estas aulas universitarias en los 70 surgió el modelo de concientizador básicamente un enfoque dialógico para generar conciencia y transformación social y ahí es el primer vínculo que se hace con una vinculación con el medio no paternalista y que deje de ser unidireccional o sea la academia la universidad dictando normas orientaciones desde el punto de vista de su desarrollo investigativo hacia la sociedad no obstante eso el modelo empresarial de los 80 por las distintas circunstancias de nuestra sociedad en muchos países los golpes de Estado en muchos países no es cierto la erupción de sistemas de alguna forma llamados dictatoriales levantaron o renovaron la empresa como un medio importante y básicamente para prestar servicios para vemos la extensión la vinculación con el medio avanzando un poco más ya diciendo que la idea era una transformación social tener un aporte distinto actualmente se habla de vinculación con el medio en función de una relación entre pares en nuestra sociedad hay tantos o más expertos como en las cátedras en la universidad y expertos que están ávidos también de conocimiento desde la universidad pero también para proporcionar conocimientos y experiencias para la formación por lo tanto es un beneficio mutuo de carácter intencionado y eso hace ver hoy día que los perfiles de Grecia y por eso nuestro vice-rector hablaba del modelo educativo que hoy por hoy muchas de nuestras universidades están por un enfoque por competencia por desempeño hace que sea cada vez más necesario una vinculación con el medio una investigación que aporte y dé sentido y significado a los estudiantes en su proceso formativo ahora ¿por qué esto? quedémonos con esa premisa que acabo de señalar del perfil de egreso ¿por qué esto? ¿por qué es necesario que la formación de nuestros profesionales contemple la vinculación con el medio y la investigación? nuevamente la sociedad el mundo ¿no es cierto? tiene cambios paradigmáticos de vez en cuando cada cierto tiempo y estos cambios paradigmáticos han obligado en este caso a nuestra universidad de Ovidio a hacer una actualización del modelo educativo es más ha intencionado presionado invitado a que muchas de nuestras universidades tanto estatales como privadas cuenten con modelos educativos que reflejen el cómo el cuándo el para qué el por qué se forman nuestros estudiantes de una determinada manera pero este cambio paradigmático si lo vemos desde la línea de un enfoque centrado en la enseñanza nos indicaba que por lo menos en el espacio donde nosotros nos formamos los que estamos en un grupo etario de este nivel nos formamos con los maestros que nos dictaban cátedra nadie nos está criticando era una forma de generar los procesos de enseñanza se valoraba muchísimo la memoria yo verdad muy al pie de la letra de lo que el texto los documentos señalaban y se valoraba por tanto el conocimiento había reflexión yo no digo pero esa reflexión muy apegada a lo que el maestro el académico nos podía señalar ¿qué ocurre hoy día? es un modelo centrado un enfoque centrado en los aprendizajes centrado en los estudiantes y ahí puse dos elementos que son bastante coyunturales metodologías activas suelen preguntarme con frecuencia ¿qué es una metodología activa? y la quiero explicar aquí solamente porque es pertinente cuando un docente hace un académico efectúa metodología activa yo les puedo decir que la respuesta es todos los días que no es necesario es importante puede ser complementario puede ser interesante que lleve un aparataje estratégico metodológico tan amplio su sala para hacer metodología activa la metodología activa es cuando yo le doy el poder al estudiante para que aborde su propio aprendizaje que sea el protagonista de su proceso de aprendizaje cuando yo dejo de ser el académico o académica que pregunta cuando es el estudiante que también realiza y formula preguntas cuando el estudiante no es cierto desarrolla proyectos cuando el estudiante activa conscientemente su capacidad de participar en un entorno estipulante como una clase entonces el docente pasa a ser el facilitador el mediador ciertamente tenemos que guiar la clase ciertamente tenemos que orientar los procesos pero tenemos que miren la diferencia está en una pregunta que uno puede hacer que es algo que apela a lo descriptivo y que no está mal no está para nada mal pero las preguntas gatillantes para que el estudiante se active cognitivamente emocionalmente preguntarle ¿por qué? ¿y por qué es así? ¿por qué no podría ser de otra manera? se hace se hace así pero podría ser de otra manera y más allá de aquello establecido eso mismo nos invita a pensar en la evaluación bueno la evaluación como le decía en el caso anterior la evaluación del conocimiento para lo más exacto a lo que decía el académico o la literatura al respecto pero esta evaluación es una evaluación de desempeño una evaluación auténtica una evaluación que pueda visibilizar aquello que la o el estudiante va a hacer una vez que crece entonces siempre yo les digo para evaluar desempeños uno tiene que preguntarse ¿qué es lo que una persona sabe hacer? sabe hacer bien porque tiene los procedimientos las técnicas las herramientas y sabe transmitirlo con una experiencia ¿no es cierto? de un ser de un convivir de un relacionarse con otro entonces en ese contexto la evaluación ha tenido un amplio desarrollo y por eso muchos de ustedes conocerán las famosas rúbricas u otras instancias de evaluación que nos permiten desarrollar una evaluación con mucho más sentido es implicado y ojo que en este caso el error es parte del aprendizaje dado que a través del error yo también puedo superar aquellas debilidades y encontrar un proceso evaluativo y también las puedo corregir y potenciar progresivamente para finalizar esta pregunta ¿por qué es necesaria la formación de estos profesionales en cuanto a vinculación con el medio de investigación y la investigación también porque tiene que ver con un profesional profesionales que hace un tiempo atrás después de que se han ido aplicando progresivamente un modelo centrado en los aprendizajes ¿qué es lo que tenían que hacer en la universidad? preparaban muy bien pero luego tenían la empresa el sistema las organizaciones que volver a capacitar para enseñarles a trabajar entonces era como raro uno decía ¿pero cómo? si la universidad los formó en tal cosa ¿por qué les tienen que enseñar a trabajar? bueno ahí se producía una distancia entre tener una muy buena base de conocimiento de nuestros estudiantes pero no prepararlos tan ciertamente hacia el mundo laboral por otro lado y no menos importante el tema de bueno sabe mucho está muy bien preparado teórica y empíricamente pero hay un tema que hoy día en ese minuto no se trabajaba que era todas las habilidades sociales las habilidades internacionales las competencias blandas y a veces nuestros estudiantes una vez egresados iban al campo laboral y se decepcionaban prontamente por un tema no de capacidades ni siquiera de desempeño en su hacer sino por el tema del ambiente y la falta de relaciones que se producían al interior por desconocimiento pues bien hoy día se nos dice ¿sabes qué? nuestros profesionales deben estar mejor empoderados en un desempeño lo más próximo al campo laboral que la investigación en este caso también nos ayude a poder acercarse a este campo laboral con investigaciones aplicadas con investigaciones de intervención que no sea solamente llegar a hacer algo porque también necesitamos profesionales reflexivos en su hacer y que puedan generar innovaciones y que puedan generar cambios pertinentes al contexto donde se van a desarrollar eso mismo también hace y hace que hoy día los modelos educativos de la gran parte de la universidad estén transversalizados por las habilidades blandas competencias blandas competencias relacionales tienen bastante denominación y podemos estar abiertos a todos ellos pero cosas básicas la comunicación la empatía la tolerancia al cambio la asertividad el manejo del tiempo a veces ese sano equilibrio entre lo que sabemos entre lo que hacemos bien puede verse favorecido o desfavorecido si estas competencias blandas habilidades blandas no están insertas en nuestro proceso formativo y obviamente va a ser un elemento de mejor vinculación con el medio ahora pregunta ya estamos diciendo que es importante que esto tiene que ver con los nuevos pero cuando incorporar la formación de nuestros estudiantes aspectos relativos vinculación con el medio medio de investigación siempre desde el inicio desde el perfil de egreso con los planes de estudios mayas curriculares no se engañen no solamente en la práctica profesional sino que también en todos los procesos de práctica que estén dispuestos en los planes de estudio entonces ¿por qué? porque tanto en el perfil del egreso como en los planes de estudio en todo el proceso formativo si o si subyace la vinculación con el medio y la expuesta en escena de actividades que requieren mentalidad indagativa miren para ser un buen investigador una pregunta clave es el por qué del por qué pasamos al cómo solucionamos del cómo solucionamos podemos pasar a distintas pruebas e interrogaciones relativas a ello entonces en todo el proceso investigativo o sea en todo el proceso formativo en la formación inicial hay cursos introductorios ¿no es cierto? introducción a la ingeniería introducción a la educación introducción esas asignaturas se prestan muchísimo así como otras asignaturas de formación integral también se presta mucho para hacer esta esta vinculación ahora ¿qué es lo que deberían hacer estas asignaturas a grosso modo ¿no es cierto? tal vez relevar preguntas tales como ¿en qué lugar? partiendo de la base para identificar espacio y tiempo ¿con qué actores sociales? ¿bajo qué condiciones? ¿qué problemas podrían surgir o indicar a esos actores sociales respecto de una determinada realidad? ¿qué nuevos críticos son más fáciles de solucionar en el corto plazo? aquí hay un detalle importante la formación hoy día es continua los grados académicos nos van habilitando progresivamente para investigaciones de más profundidad o más peso ¿qué es lo que pretendemos con las y los estudiantes potenciar a nuestros estudiantes los procesos investigativos? y ojalá dejarlos encantados con este proceso por eso que es interesante la cuesta de problemas de corto plazo para su resolución pero también el campo laboral exige respuestas mediatas de corto y mediano plazo entonces ahí también tenemos que transar ahora otras preguntas pueden ser ¿qué tipo de estudio o investigación conviene efectuar? etcétera frente a este a esta instancia de cuando incorporar a la formación la vinculación con el medio y la investigación yo invitaría a todos nuestros colegas y a nuestros estudiantes a ver en su baño de estudio qué asignaturas podrían estar focalizando no va a decir investigación no va a decir vinculación con los medios pero lea la descripción y los resultados de aprendizaje y probablemente van a encontrar algunos elementos y si no lo encuentro yo les voy a dar una solución para que efectivamente se pudieran visibilizar ahora en eso de visibilizar ¿dónde? ¿dónde es posible ubicar la evidencia sobre la vinculación con el medio y la formación para la formación e investigación en la formación de las y los estudiantes de la universidad fíjense que hay una palabra que tal vez no es muy docta desde el punto de vista de ciertos componentes académicos porque uno dice en búsqueda de la traza en búsqueda de escuchar la evidencia donde poder decir sí mi asignatura mis estudiantes están participando constantemente de aspectos relativos a vinculación con el medio e investigación y en ese marco de actuación tenemos la vinculación con el medio direccional en la asignatura fíjense que este aspecto sale en el currículum normalizado que tienen acá nuestras académicos y académicas por lo tanto podría ser un poco de utilidad para ellos entonces ¿cómo lo vamos a mantener? como aquellas actividades formativas que vinculan el desarrollo teórico de una asignatura con acciones realizadas en contexto real para lo que los estudiantes se vean favorecidos de observar de aplicar algunos de esos conocimientos en un ambiente fuera de las aulas que sea estimulante y desafiante para dichos estudiantes y esto tampoco significa hacer una acción inabordable de nuestro estudiante asignatura por asignatura no van a haber asignaturas que por su naturaleza se van a prestar para él aunque otra cosa ocurre que cuando uno expone propositivamente una asignatura al medio al contexto es posible hacer ajustes es posible no es cierto abordar algunas cosas que no se recogieron y de este modo va a contribuir a ambos procesos es decir tanto a aquellos que nos recepcionan nos reciben nos acogen a nuestros estudiantes y académicos como también a la propia académica haciendo ajustes menores a los programas de asignatura por curiosidad solicité acá al distinguido equipo de planificación que me hiciera el aporte de un programa de asignatura que ustedes tienen estandarizado obviamente es un programa de asignatura que tiene elementos bastante adecuados para todo este proceso necesario para que el estudiante sepa hacia dónde va su asignatura y ahí yo decía bueno puede que no sea necesario incluirlo en el programa en los apartados que están pero puede haber un anexo al programa de asignatura en el mismo programa de asignatura que permita reflejar esto que estamos señalando algo muy simple a lo mejor esta tabla puede haber otra mucho más desarrollada donde indiquemos aporte a la vinculación con el medio si no breve descripción estos son parte de los componentes que uno puede observar en el programa de asignatura y uno puede decir mi aporte a vinculación con el medio va a estar a nivel de la relación de la asignatura con las competencias del perfil de egreso una breve descripción que tanto el estudiante las y los estudiantes como las y los académicos pudiéramos tener esta referencia hacia el final del programa de asignatura para poder obviamente no solo contar con la evidencia sino que hacerlo más vivo dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje también podría estar a nivel de las competencias revisando competencias hay algunas que explícitamente vinculan o mencionan perdón la vinculación con el medio y la investigación a nivel de resultados de aprendizaje por cierto a nivel de tu metodología aprendizaje de servicios por ejemplo a nivel de evaluación con uso de rúbrica en contextos reales a nivel de la biografía papers o investigaciones que haya liderado el académico o académica a nivel de algún recurso de aprendizaje en particular ¿qué es lo que sería deseado a través del tiempo al menos uno para fortalecer el desarrollo del programa de asignatura y que esta sección hacer una sección anexa sea una sección flexible al programa de asignatura ya que dependerá del acontecer de cada semestre que ustedes saben que hoy día la vida gira tan rápido el acontecer es tan inmediato que pudiese ser necesario no mantener esto inabovible sino que activarlo cada semestre como aporte a la asignatura ahora ver los retos desde la investigación por un lado hay un sentido de realidad y pertenencia de las actividades como los proyectos de intervención investigación algo nos indicaba nuestro vicerrector conectamos nuevamente las excusas respecto al detalle de conexión pero eso también nos dinamiza la presentación es interesante que ocurran estos hechos y para ello vamos a retomar solo estaba diciendo el tema de la investigación como aporta la asignatura universitaria nuestro vicerrector nos mencionaba acciones muy concretas que tiene la universidad pero en el diario acontecer las actividades indagativas sí o sí contribuyen a la docencia universitaria porque el conocimiento la experiencia los ejemplos en contextos reales y situados también van a contribuir a dar una formación con más sentido y significado a nuestros estudiantes nuevamente ¿cómo evidenciamos esto? ¿cómo hacemos la trazabilidad? una pauta relativamente similar con los componentes que ahí se señalan ojalá al menos uno la idea es incrementando esto pero al menos uno que sea indicado por el lado del académico también de carácter flexible y aquí una nota en imagen si la académica o académico no cuenta con la investigación en un curso o se encuentra recientemente incorporando esto incorporándose a la academia es importante que considere un tema de investigación que potencialmente podría desarrollar y en ese contexto también ayudaría sin lugar a duda a hacer un mejor aporte para esta vinculación e investigación por otro lado ¿de qué otra manera? ¿de qué otra forma? visitas a terreno a centros de investigación a organizaciones invitados expertos que puedan visitar nuestras aulas investigadores ¿no es cierto? que puedan compartir su experiencia importante que nuestros estudiantes se desplacen a escenarios profesionales diversos también es importante que aquellos profesionales investigadores puedan ser invitados a nuestras aulas para tener también esta mutua comunicación y aporte nuevamente ¿cómo hacemos esto? bueno en el programa asignatura hay que otro aspecto más el tipo de aporte ¿no es cierto? en relación a vinculación investigación si son visitas ¿no es cierto? determinar qué visitas son si son invitados determinar qué visitas son también puede que no aplique no todo puede ser así y una justificación para que las y los estudiantes valoren el tipo de aporte que se está desarrollando durante el desarrollo de las clases de una asignatura que por muy teórica que sea hoy día en el ámbito de las competencias en los desempeños siempre deben tener un referente de contexto real y no digo que sea lo último pero sí puede ser un elemento ya para ir finalizando el tema de las actividades de titulación fíjense que muchas es sabido ya de de que estas actividades se vinculan con la práctica profesional o sea potenciar las capacidades investigativas a partir de la práctica profesional ¿y por qué esto? porque fíjense que los interesados los stakeholders del medio interno donde uno realiza su práctica dicen o podrían estar diciendo necesitamos que los estudiantes en práctica apoyen este espacio para ayudar a resolver un determinado problema en particular ¿de qué nos sirve esto? esto es una mutua ganancia sin lugar a dudas pero también para nuestros distinguidos estudiantes nos ayuda a afinar la capacidad de detectar problemas relevantes de problemas accesibles porque cuando uno mira la institución el sistema escolar la empresa es tanto y uno navega dentro de muchos problemas y no ve la luz bueno aquí esto sí permitiría de alguna manera ver más allá ¿para qué? para poder presentar algunas soluciones de carácter más factible problemas abordables o sea focalizarse en problemas abordables de problemas inmejables problemas delimitados en un espacio de tiempo con cobertura y sumar fortalecer las competencias holandas porque vamos a estar en equipos que nos van a relacionar ¿cómo podemos evidenciar esto? a lo mejor en algún documento de las prácticas que quede la referencia podríamos decir esta tabla problemas de corto y mediano plazo aquí están los problemas de corto acá están los de mediano se recomienda un número de tres para solo mencionar el problema esta actividad la realizaría el estudiante potenciales temas para la actividad de titulación identificación de al menos tres actores claves que proporcionan información y breve justificación de interés por investigar algunos de los problemas planteados obviamente que esto va a estar mediado por la factibilidad la pertinencia y la relevancia con las y los académicos de la Universidad de Bio Bio junto con los actores que van a estar participando de los procesos de práctica en el ambiente que se desarrolla esta actividad formativa tal vez solo por poner una cifra al menos el 10% de las actividades de titulación deberían contabilizarse para estos fines obviamente el porcentaje referencial pero sin duda podría aspirarse más en un futuro de esta manera responder a la pregunta ¿cómo la vinculación con el medio y la investigación contribuyen a la formación de los estudiantes? pasa por demostrarlo con evidencias concretas está muy bien que como académicos y académicas en las clases y muchas clases nuestros académicos hablan de las investigaciones también cuando uno se vincula con el medio va a un determinado campo laboral se genera una sinergia interesante para nuestros estudiantes pero la pregunta es ¿cómo lo comprobamos? ¿cómo lo demostramos? como decía nuestro vicerrector bueno a través de algunos elementos que registren estas actividades y que se pueden agregar otras tantas más entonces ha sido un gusto en esta en esta oportunidad que me han dado de compartir con ustedes les doy las infinitas gracias por escucharme y obviamente abierta a las consultas a la interacción esta es una mirada aportativa y no resolutiva así que agradezco mucho el espacio brindado muchas gracias Janet muchas gracias por la presentación sin duda muy interesante sin duda creo que falta tiempo para poder desarrollar todos los puntos que has planteado de una manera muy sintética pero sin embargo creo que cada uno de ellos podría tener un desarrollo bastante más largo de hecho por razón de tiempo no lo podemos hacer yo de hecho anoté un par de ideas que me parece que las podríamos conversar de hecho en el poco tiempo que tenemos pero quizás focalizar alguna hay una pregunta que se plantea y que creo que es muy relevante sobre todo desde el punto de vista del diseño curricular de cuando cuando uno diseña el plan de estudio y además los programas de asignatura que es cuando incorporar la vinculación con el medio en qué momento de toda esta ruta curricular el estudiante debería estar vinculado con el medio lo planteo porque el enfoque diría de hasta hace 10 años atrás digamos estaba más focalizado en el plan de estudio en la práctica profesional en el proyecto de título o en mi caso yo vengo a la ingeniería un proyecto de ingeniería que se vinculaba a los estudiantes con algún requerimiento real de un servicio público etcétera pero el enfoque era visto desde el diseño del plan de estudio de la malla curricular y tú planteas aquí un enfoque que es bien interesante y mencionas que en cierta forma la vinculación con el medio se está haciendo hoy día pero quizás no está formalizado no está identificado dentro de las asignaturas que es un enfoque digamos que me parece interesante para explorarlo y en ese sentido un poco comentar de que claro en cierta forma sería ya no el plan de estudio sino ver cada uno de sus programas ¿cierto? cómo puede aportar a esta vinculación con el medio ahora esto desde la ignorancia quizás pero yo creo que es bien difícil que todos los programas también podamos incorporar vinculación con el medio tú misma de hecho lo acabas de mencionar pero habría como una recomendación donde focalizar o en algún periodo particular de estos cuatro cinco años y medio o seis incluso bueno medicina tiene siete años digamos donde uno debería debería quizás poner mayor atención en la vinculación en la primera parte del ciclo en la segunda parte en el ciclo más profesional o en realidad es en cualquier momento es un poco quizás si pudiésemos desarrollar muchas gracias vicerector académico bueno la verdad es que no hay que perder oportunidad de destacarlo en el proceso formativo todas las asignaturas que son introducción a la especialidad a la disciplina se prestan para hacer una vinculación con el medio y o para poder destacar procesos investigativos quiero decir que nuestros estudiantes que ingresan a las universidades hoy día tienen un poco más de empoderamiento con lo que es vinculación con el medio porque se maneja muy bien en temas de redes sociales entonces son personas altamente inter transversal vertical horizontal comunicadas de distinta manera entonces acá el enfoque obviamente es de carácter formativo pero yo sugeriría que esas asignaturas que son de introducción a la disciplina así como también asignaturas que tienen que ver con la formación integral sobre todo con el tema de las competencias grandes no le digamos a una persona cuando ya está egresando que tiene que tener tolerancia a la ruchación o sea cuando desde la partida uno ingresa al campo laboral y lo primero que aparece en la frustración porque a mí esto no me lo enseñaron entonces hay ciertas cosas que entre comillas se enseñan pero más bien se vivencian la demostración la posibilidad de verlo con mis ojos con mis propios ojos de alguna manera permite obviamente que tenga más sentido y significado la formación ahora eso en los primeros dos años ¿por qué? porque también vamos a permitir que nuestros estudiantes se queden en nuestras aulas no se encontren no deserten tempranamente pero aquellos que eventualmente desertan también es algo razonable porque puede que no sea el lugar donde deben estar para su formación de pregada o sea está bien está bien y nosotros le dimos la mano en ese sentido para darse cuenta antes y no darse cuenta en el cuarto año cuando ya queda muy poco para su proceso de egreso y a otros les vamos a ayudar en su vocación yo siempre cuento el área de la pedagogía esa es mi vocación de mi formación de base yo quise ser siempre profesora no hubo nunca una duda pero hice mi práctica en aquellos tiempos con el modelo anterior hacia el final del proceso formativo y pude ver muchas de mis colegas de mis compañeras de la corte que desertaron ahí y dicen no yo no sirvo para esto yo no lo voy a hacer yo no puedo estar con estudiantes que tienen tal y tal no me veo con los 45 no me veo con niños con déficit y fue como impactante y yo decía pero como lo van a hacer que le van a decir a sus familias entonces desde el inicio en la licenciatura con mayor razón vicerector hay pero muchas asignaturas que se prestan desde el punto de vista de la aplicabilidad para ellos y para qué decir las asignaturas de salida las actividades de titulación en rigor son las más conocidas pero no perder la oportunidad y mire solo que no lo puse ahí pero hay un ejercicio práctico para los directores y directoras de carrera con sus distinguidos académicos por cada asignatura un cuadro con cada asignatura e ir consultando hay vinculación con el medio en qué hay investigación en qué y a lo mejor colocarlo al final del programa para no desestructurar el formato del programa de asignatura pero eso te permite visibilizar y al mismo tiempo es muy cierto todo lo que hace nuestro académico y a veces por no decirlo no queda plasmado como una evidencia de buena lida pensando en estos procesos de la acreditación sí estoy plenamente de acuerdo con ello con lo que usted plantea y de hecho la pregunta iba un poco en ese sentido de que dentro de lo que es el diseño de los planes de estudio más bien de las carreras más tradicionales el momento en que se vincula al estudiante son con las prácticas con el proyecto de título pero ya lleva 3-4 años la universidad entonces la instancia del acercamiento temprano del estudiante de los primeros años de carrera le puede servir en ambos sentidos como usted planteaba el hecho de que pueda fortalecer su vocación y enfrentar la carrera con una visión distinta de hecho pero también probablemente en términos vocacionales pueda haber estudiantes que en ese momento puedan decir como bien lo planteaba no, no la verdad es que no es lo que yo creía de la carrera entonces yo creo que estoy absolutamente de acuerdo que lo de la vinculación con el medio debería estar acompañando al estudiante desde el inicio del proceso formativo y lo otro interesante que era de que cuando en esta idea que plantea de poder quizás dentro de los programas identificar aquellas actividades que están relacionadas con la vinculación con el medio había distintas opciones creo que lo vio ahí que puede ser en lo metodológico puede ser en lo evaluativo ¿cierto? puede ser en los contenidos entonces la vinculación con el medio dentro de la asignatura no responde a una forma estándar sino que puede estar puede haber ese acercamiento desde distintas partes del diseño del programa eso lo encontré también que es como muy interesante desde este enfoque que usted plantea y hay un segundo punto que también considero que lo anoté que tiene que ver con hoy día el requerimiento del mercado laboral o el contexto laboral ¿cierto? lo que está buscando es profesionales que estén formados con habilidades blandas ¿cierto? porque hoy día el conocimiento está en el acceso de la mayoría de hecho el conocimiento está lo importante es qué hago con ese conocimiento qué es el saber hacer y ahí viene la evaluación pero si es importante otro tipo de habilidades blandas o los sellos que podrían implementar las carreras y en ese sentido solo quería comentar que a nivel de universidades estatales a través del CUECH hay varias redes y una de ellas es la red de la vicerrectoría académica que está trabajando el etos identitario y que es que a nivel de las universidades estatales del país se defina el sello del estudiante que está titulado de una universidad estatal y está asociado a las competencias más bien genéricas de hecho está asociado por ejemplo a la formación ciudadana a la inclusión a la calidad de vida etcétera que creo que es algo que no se había hecho antes y quiero destacarlo desde el punto de vista de que las universidades estatales hoy día estén trabajando en red me comentan que hay algunas preguntas y respuestas formuladas por los participantes a ver si tengo acceso a ello denme un momento denme un momento sí Sergio han llegado algunas por chat y otras que nos han llegado también por otros medios hay un texto que no sabemos si es pregunta o no de una colega entonces te dejamos a ti que tú si quieres puedes leer ese texto o directamente las otras preguntas que están abajo y tenemos otras preguntas adicionales que nos llegaron por correo electrónico y que si quieres las podemos agregar pero si quieres partimos por las que están en el chat mientras Loreto te envía las que las que han llegado por por correo electrónico tengo acceso a la sí la verdad es que yo en el chat solo veo a Gonzalo no veo nada más ok me confirmaban que si veías lo mismo que nosotros no lo veo don Sergio le he enviado los antecedentes los tiene ya disponibles para que su chat ¿cierto? sí sí perfecto aquí tengo preguntas por interno por el whatsapp sí una pregunta dice ¿qué estrategia recomienda usted para fomentar actividades de vinculación con el medio de la enseñanza y el aprendizaje? bueno hay una estrategia de enseñanza y aprendizaje que ya está de bastante conocimiento o aplicación que es el aprendizaje servísima es muy interesante como las y los académicos en conjunto con sus estudiantes pueden hacer una actividad de estas características cumpliendo doble error un componente investigativo y también un componente sin duda de vinculación con el medio también si uno nos ve desde el punto de vista de los análisis de situaciones problemáticas aprendizaje en problemas estudios de casos clínica debate si todo eso se hace en escenario real o en escenario simulado si puede potenciar la vinculación con el medio y ahí en ese contexto también es importante yo pensaba en aquellos lugares donde nuestros estudiantes realizan las prácticas tener cápsulas de los actores que participan en esos espacios donde revelen cuáles son sus principales problemáticas que no sea a lo mejor tan relacionado con el proceso de una actividad de titulación pero que sí nos den insumos yo imagino un repositorio de actividades de situaciones problemáticas que puedan venir directamente de nuestros espacios que se nos dan en el medio y que eso pueda nutrir las actividades de habla porque hay que tener hay que tener recursos de aprendizaje no solo metodologías propiamente tales y una cosa que es simple a mi juicio tratar de trabajar siempre con el método de la pregunta que para mí lidera mucho es una de las preguntas gatillantes las preguntas que una pregunta gatillante siempre va una pregunta siempre va a requerir una respuesta y eso ya según como uno las direcciones uno puede preguntar ¿y cuál es el problema? y es una pregunta bien mejor hasta coloquial ¿y cuál es el problema? pero si uno lo ve en un contexto con actores ¿no es cierto? puede ser una buena actuación para que la académica lo introduzca en los procesos formativos a través de estas metodologías activas y a lo mejor inventan una es una metodología activa que vincula al medio que vincula a la investigación en la medida que yo le doy a mi estudiante la posibilidad de actuar relevar su aprendizaje y esta de equivocarse sí hay otra segunda pregunta que considero muy interesante también de los asistentes dice ¿hay que propiciar la formación dual en la construcción de programas de estudios para lograr más vinculación y aprendizaje más significativos en los estudiantes? perdón hay que hacer escuchar la última parte no 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 hay que propiciar la formación dual en la construcción de programas de estudios para lograr más vinculación y aprendizaje más significativos en los estudiantes eso sería del todo interesante ¿por qué no pensar a lo mejor hacer una prueba no hay que no hay que exagerar un curso del primer semestre del primer año que cursa las de los estudiantes que puede ser retroalimentado con algún actor del medio ¿no es cierto? con algún actor que participe de procesos investigativos y que el programa de asignatura releve aquellas temáticas y elementos que permitan realizar esta construcción dual inclusive hay otra pregunta que tiene que ver con lo transdisciplinar o sea que también se puedan cruzar áreas que son distintas al área de estudio porque hoy día a nuestros distinguidos estudiantes ellos ya se dan cuenta que no solamente se van a encontrar con el ingeniero no solamente se van a encontrar con el profesor o profesora se van a encontrar con un fonodiólogo se van a encontrar con un trabajador social se van a encontrar con un médico se van a encontrar con un psicólogo y todo en el mismo espacio entonces también es bueno aunando la respuesta a una de las preguntas el término transdisciplinar y la posibilidad ¿no es cierto? de yo siempre digo por etapa al menos uno hace la diferencia ese uno que se aplique y se pilotee va a permitir que en el segundo semestre mira ¿sabes qué nos resultó? otra asignatura más vean y que en eso fíjense que también pueden participar nuestros estudiantes de cursos superiores porque nuestros estudiantes de cursos superiores ojalá hubiesen hecho la asignatura de tal o cual manera pero tienen ideas tienen ideas tienen o sea yo creo mucho nuestros estudiantes como antes ¿no es cierto? en la época antigua se decía que era una tabla rasa que no venían con nada ahora vienen con mucho y hay que escucharlo y ellos nos podrían también dar en alguna orientación nuestros egresados también nos podrían decir cómo más contribuimos para motivar sobre todo los estudiantes que ingresan y los estudiantes que están en la fase de licenciatura que sigan entusiasmados que tengan un aprecio por su carrera más allá de lo que es el aprender porque van a tener que desarrollar la profesión en Rivo así que me parece interesante la postura y la posibilidad de hacerlo solo que hay que empezar de a poco para poder ver el resultado pero hay que empezar eso de a poco pero hay que empezar sí había una pregunta justamente de transdisciplinar pero la acaba la vinculación con el medio debe ser disciplinar o transdisciplinar pero la acaba de abordar sí tengo una tercera pregunta también de los asistentes es extensa pero la voy a leer completa dice ¿qué estrategia puede recomendar a las y los docentes para que las y los estudiantes de primeros niveles se motiven a abordar situaciones del mundo real y de su contexto inmediato? y dice el contexto de la pregunta es una asignatura de algoritmo y programación del segundo semestre de la carrera en su primer año que se está definiendo la tarea una tarea para con la idea de que ellos planteen un problema ser resuelto mediante el desarrollo de programas o sea la pregunta en sí es la estrategia recomendable para las y los académicos para que las y los estudiantes de primeros niveles se motiven a abordar situaciones del mundo real tiene que ver más con la motivación más que con el diseño de la experiencia claro no es una respuesta taxativa pero es una respuesta experiencial a lo que voy yo no hay peor cosa que decir a otro que efectúe o realice tal cosa si uno nunca lo ha practicado y parto con un ejemplo concreto en algún minuto de mi vida tenía que trabajar con mis estudiantes de pregrado la misión de la evaluación de las actitudes es un tema no se evalúa si alguien yo le pregunto a alguien usted es responsable en la deshabilidad social me va a decir sí yo soy responsable o si está en una posición un poco deprimida o soy irresponsable totalmente entonces y yo pensaba cómo acercar el tema actitudinal a aquello que mis estudiantes pudieran tener con más cercanía en ese minuto estaba muy de moda todo lo que eran los grupos de baile y escenarios donde bailaban jóvenes ¿no es cierto? el mecano y el ginko eso es hace como 20 años atrás pero cuál es mi intención entonces o sea cómo desarrollo una estrategia que los estudiantes se vinculen y no me respondan por deshabilidad social y la clave fue en ese minuto y para algunos que se deben acordar la relación efectiva de la Karen Paola con el señor no sé cuál las relaciones de amistad entre tales o tales grupos y yo me estudiando y dije profesora usted usted me llingo usted yo decía no sé tal pero lo veo y ellos estaban fascinados pero lo que lo que se logró en el regor fue hablar de un tema de medición de actitudes que nunca ha sido fácil y tratar de transferirlo a un instrumento con una con dimensiones con criterios con indicadores con el rigor de la medición pero con un sentido que a ellos les hacía mucho más cercano algo que era agreste porque tenía hasta estadística entonces ya podía no ser muy muy antoso para ellos entonces pensando un poquito y a lo mejor si entendí bien la consulta inmediatamente yo pensé en los videojuegos inmediatamente yo pensé en las redes entonces ¿qué es lo que pasa? para hacer una estrategia que uno puede construir desde la génesis de su espacio de actuación hay que ir hacia el contexto de nuestros jóvenes ¿qué es lo que está? conversen con ellos en lo cotidiano traten de ver en qué están por decirlo de una manera simple y van a encontrar elementos de los cuales ustedes después van a poder hablar es más yo misma le decía oye yo no entiendo mucho esto ustedes me podrían explicar es que no es que usted está entendiendo mal de partida gatillaba la respuesta un poco desafiante que era lo que quería y yo le decía no pero es que esto es así no 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 profesor usted está equivocada llegaba un minuto que mis estudiantes me desafiaban cognitiva y efectivamente detrás había una intencionalidad pero eso era lo que yo quería pero para eso hoy día hay que acercarse hay que tratar de recoger alguna experiencia hay que conversar con los estudiantes hay que conversar con los estudiantes que ya pasaron la asignatura un año después dos años para ver cómo la mejoramos a lo mejor hay ejemplos que ni siquiera habíamos pensado y nuestros estudiantes nos lo van a brindar muchas gracias doctora Cádiz realmente interesante el tema realmente agradecido de toda la experiencia que nos traspasa en el desarrollo y como comenté anteriormente quizás podríamos hablar mucho más de la importancia que tiene la vinculación con el medio en la formación de nuestros estudiantes y creo que hablamos principalmente estudiantes de pregrado yo creo que en el posgrado sobre todo ahí creo que hay mucho mucho que conversar respecto de la de la vinculación con el medio así que muchas gracias Janet por su disposición de Juan Loreto ya para continuar con con esta actividad muchas gracias vicerector muchas gracias nuevamente agradecer la disposición y y la colaboración de de la doctora Cádiz como usted vicerector para realizar esta actividad para llevar a cabo este webinar de la manera que hemos llevado a cabo la actividad para culminar eh así el webinar y en en el contexto de este ciclo de charlas de acreditación institucional de la Universidad Bio Bio eh recordando que es una actividad que convoca la Secretaría Ejecutiva de Acreditación reiteramos los agradecimientos de parte de todo el equipo la directora general eh la doctora Carolina Leiton Pabez de nuestro vicerector académico el doctor Sergio Vargas Tejada y como de nuestra expositora invitada la doctora Janet Cádiz Enríquez eh a nuestros autoridades presentes que todavía siguen conectadas a los decanos y decanas que han participado a los directivos y directivas de nuestra universidad eh a los representantes del mundo público y privado que han participado también de esta actividad a los estudiantes el personal académico y administrativos que no han acompañado en esta jornada UVB comprometida con la calidad invitamos a todas y a todos a informarse en la página web de acreditación a visitar las redes sociales institucionales para conocer esta y otras actividades que se han desarrollado y se desarrollarán a seguir participando en las actividades que vienen en futuro como son los próximos ciclos de charlas webinars encuestas talleres a participar activamente de los videos que estamos lanzando con la comunidad entre muchas otras actividades les deseamos buenos días a todos y a todas en realidad ahora buenas tardes muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes a todos gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina